Hola 360, buenas tardes, soy María Laura Piovini y estoy representando a la Ciudad de Buenos Aires, a Bicis Buenos Aires, que es el organismo que promueve la Ciudad de Buenos Aires en el exterior. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires es la puerta de entrada a nuestro país, pero para hablar de Buenos Aires, de los ciclos de nuestra ciudad, podemos hablar de la gastronomía, podemos hablar de la cultura. Buenos Aires es una ciudad donde cada uno, cada pasajero, puede elegir su propia Buenos Aires. Es decir, tenemos actividades, experiencias y atractivos para todos los gustos, para todos los bolsillos y para todos los presupuestos. Dentro de lo que es la gastronomía, tenemos restaurantes con estrella Michelin, tres de ellos en la Ciudad de Buenos Aires, cuatro de ellos en la Ciudad de Mendoza. Pero para vivir experiencias, realmente experiencias típicas de Buenos Aires, nosotros recomendamos siempre el tango. Podemos ser espectadores en una cena show, o podemos vivir la experiencia tomando una clase y practicando esto en una milonga. Es una especie de club donde aquellos que gustan del tango van a bailar a estos sitios. La coctelería está muy de moda en la Ciudad de Buenos Aires, tanto en los rooftops como los spikisi o bares escondidos. Tenemos ocho restaurantes dentro de las seis pubes de Latinoamérica. Estas son, en líneas generales y muy resumidas, algunas de las experiencias que el pasajero puede vivir en Buenos Aires. Y los esperamos en Buenos Aires con los brazos abiertos, para que disfruten, para que vivan nuestra ciudad como un porteño más. ¡Gracias!